Aquí estoy y me declaro confeso que por culpa de tus besos me convertí en un ladrón ¿Qué me importa si pagaré por mi culpa? Pero si la cuenta es justa y como veo que me gustas condenarme es lo mejor Aquí estoy y me declaro confeso que por culpa de tus besos me convertí en un ladrón ¿Qué me importa si pagaré por mi culpa? Pero si la cuenta es justa y como veo que me gustas condenarme es lo mejor Soy un ladrón de tus besos, tus caricias, de esa bonita sonrisa que de mí se apoderó Si soy culpable no lo niego, soy culpable y ante los ojos de todos quedaré como un ladrón ¿Qué me importa que critiquen y me juzguen? Porque la venganza es dulce y el dueño de ella soy yo Me pertenece por haberme la robado y ante la ley del ladrón el dueño es quien la robó Soy feliz si por eso me condenan porque ella también es dueña de mi pobre corazón Dentro de su cuerpo yo quiero mi celda fija y de comer su boquita que para mí es la más rica y es por ello mi adicción Condéname sin defensas ni testigos si para qué quiero un juicio si el culpable he sido yo Soy feliz si por eso me condenan porque ella también es dueña de mi pobre corazón Dentro de su cuerpo yo quiero mi celda fija y de comer su boquita que para mí es la más rica y es por ello mi adicción Condéname sin defensas ni testigos si para qué quiero un juicio si el culpable he sido yo Hoy lo admito por eso quiero sentencias sin la rebaja de pena pues no quiero compasión Condéname a morir entre tus brazos Condéname te lo pido te lo ruego por favor Y si la pena me la colocas eterna te aseguro vida mía que me harás un gran favor Yo y siempre hablo de la ciudad de los brazos Y siempre hablo de los retom GG Y siempre hablo de la familia limpie. Recordura